32 de la mañana y nosotros tenemos una grata visita en esta casa de Radio Natividad, la emisora católica del Tachira, en la que abrimos micrófonos para todos nuestros oyentes, además nuestros servidores de Dios. Están con nosotros parte de las hermanas Agustinas, quienes tienen vida pastoral aquí en el municipio Guacimos, en Palmira, y precisamente nos están recordando que el día de mañana, el día de mañana precisamente, 7 de mayo, se recuerda el día de la beatificación de la madre fundadora también aquí en Venezuela, nuestra querida Beata Venezolana María de San José. Ellas están aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tachira. Están también promoviendo esta vida de santidad en diversos medios de comunicación social. Nos decía una de las hermanitas que ya esta es la cuarta emisora en la que viene. Esta tenía que ser la primera emisora en la que tenían que venir, hermanita. Bienvenida a Radio Natividad. Muy buenos días, queridos oyentes. Como le dijo el padre, somos las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, fundada por la primera Beata Venezolana, Madre María de San José. Pero nosotras tenemos muchos años desde el año 1958 en Palmira, en el Colegio Padre Fría, donde nos dedicamos en una de las obras de educación. Y queremos pues darle a conocer y muchos sabrán que mañana, si Dios quiere, cumple 27 años de ser, de haber sido beatificada por Juan Pablo II en Roma. Y pues queremos promover mucho más esa devoción como mujer entregada al servicio de Dios. Sí, hermanita, si mal no recuerdo, es la primera Beata Venezolana. Es la primera Beata. O sea, ella es la que abre el camino de santidad aquí en Venezuela. Hay un testimonio muy hermoso de nuestra madre, decimos nuestra madre porque ella fue nuestra fundadora, que ella desde siempre oraba por la beatificación y canonización de José Gregorio Hernández. Decía que ella, nosotras hacemos examen de conciencia a las 12, todos los días al mediodía, para hacer nuestro examen de conciencia, y decía que ella rezaba en cruz por la canonización de José Gregorio Hernández, porque ella decía que ella era un santo. Que era un santo en vida, qué bien, qué bien, qué bueno. Gracias por compartir también ese testimonio porque nosotros hemos seguido muy de cerca todas las actividades religiosas en torno a la beatificación de nuestro querido José Gregorio Hernández, y nos sorprende ese testimonio, hermana, de lo que hablaba la primera Beata Venezolana. ¿Qué actividades tenemos, hermanita, aquí, sobre todo en el Táchira, con las hermanas Agustinas presentes aquí en Palmira, en San Cristóbal? ¿Qué actividades tenemos en torno a esta conmemoración de 27 años de la beatificación de la Madre María de San José? Bueno, nosotras en la parroquia San Agatón hemos comenzado, hoy finaliza la novena, en honor a nuestra madre. Mañana, si Dios quiere, tendremos actividades con el grupo JAN, Jóvenes Agustinianos Madre María, que es de nosotras, todo el día con ellos. Internamente, a las 5 de la tarde, están cordialmente invitadas en la parroquia Misa de Solenne, con nuestros padres Agustinos, esta gran solemnidad de nuestra Madre María de San José. Una fiesta para nuestra Iglesia Católica, y qué bonito que estén también promoviendo. Vamos a hablar sobre la vida de la santidad de Madre María de San José, que tal vez no se ha expuesto de forma masiva, su vida, su cariño, a quién estaba entregada esta beata, también, qué fue la que lo llevó hacia los altares. Sí, nuestra Madre María de San José, su escrito dice que a partir de los dos años, ella sintió un gran entrega y anhelo por Dios, a partir de los dos años. Ella fue creciendo, su papá no era muy católico, que digamos, pero sus abuelas, su mamá le ayudó muchísimo en ese creimiento espiritual, y de pequeña ella hacía caridad. A partir de los 13 años, ella decidió tener un Cristo sobre el pecho, de hecho la llamaban la niña del Cristo, y ella visitaba a todos los enfermos y daba catequesis. De hecho, ella con su mamá le dio permiso para tener una escuelita, y ella le daba clases en Maracay, ella nació en Choroní, pero por la situación económica, y su papá quería ofrecerle a ella una mejor vida, se trasladaron a Maracay, desde pequeña. Y ahí nuestra Madre empezó a ejercer su caridad a todos los necesitados en ese tiempo, que era duro también, y no existía religiosa, porque la misma situación que dictadura, todos se cerraron. Sí, todavía se estaban viviendo las escuelas del guzmasismo, que habían sacado a todos los religiosos de aquí de Venezuela, le tocó también duro como a Madre Carmen Rendiles. Sí, ellas se llevan como un tiempo, o sea, son cercanas. Madre Carmen y Madre María de San José. Son como muy cercanas. Y pues nuestra Madre María de San José, a los 13 años se consagra a Dios sin saberlo, un sentir de vivir en castidad, pobreza y obediencia, desde los 13 años. Y ahí fue cuando conoce a nuestro padre fundador también, justo Vicente López Aveledo, un gran hombre de Caracas, que lo trasladan a Maracay, es el primer párroco de Maracay. Invita a nuestra Madre a que formara parte de ese hospital, porque en ese tiempo había mucha tuberculosis. Sí, entonces nuestra Madre decide, a los 17 años, dejar su familia aún en contra de su papá. Ella amaba mucho a su papá, ¿no? De hecho, una de las promesas que ella hizo, ella tenía mucho miedo que su papá muriera en pecado mortal, porque no estaba casado por la iglesia. Entonces ella sufría muchísimo. A pesar de que su papá no quería que ella dejara su hogar para irse al servicio, ella dijo, prefiero obedecerle a Dios que a mi padre, aunque lo ame mucho. Y ella se fue a vivir a los 17 años al hospital que tenía nuestro padre López Aveledo y resulta que cuando está en el hospital se entera que su papá le da un derrame cerebral. Y ella se angustia de que su papá fuera a morir en pecado mortal y que se fuera a condenar. ¿Qué hizo ella? Ella le avisó a nuestro padre López Aveledo, él fue a atenderlo, pero mientras nuestro padre fue a atenderlo, ella se arrodilló tres horas en cruz ante la Virgen La Mercedes y le hace una promesa, que si su papá se vuelve otra vez, se sana, se casa, ella ofrecería ayuno perpetuo. Cuando ella termina de hacer, dicen las hermanas, y el escrito de ella termina de hacer esa promesa, llega, se recupera el papá, se convierte, se casa por la iglesia, y a las dos horas muere el papá, pero ya muere en estado de gracia. Gloria. Entonces ahí comprendió nuestra madre. Y lo que hace la oración, sí. Sí, ahí comprende nuestra madre, pues que era voluntad de Dios y duró 10 años en ayuno. Ayuno perpetuo por 10 años, precisamente, bueno, la oración que también puede convertir hasta a nuestros propios familiares, que no es nada fácil convertir a nuestros familiares, pero bueno, para eso necesitamos convertirnos a nosotros mismos. ¿Por qué la madre Beata María de San José entonces llega a los altares? ¿Por toda esta vida de sacrificio, de entrega, negación? ¿Cuál fue la virtud heroica, precisamente, que la lleva hacia los altares? Nuestra madre María de San José, de hecho, las hermanas, ya estando viva nuestra madre, ya la reconocían como santa, ¿sí? Por, ella tenía muchos dones, tenía el don de, este, de esos de que se trasladan. De bilocación, sí. De bilocación, de sanación, de profecía, o sea, tenía muchísimos dones que, esa misma vida de entrega, de oración, de sacrificio, pues Dios le fue regalando una vida ejemplar. Una de las cosas que vemos como heroico en ella es la caridad, ¿sí? El servicio a los más pobres, los más necesitados, sobre todo. Desde pequeña, decía usted, hermanita. Desde pequeña, desde pequeña. Y su vida, su entrega, su fe, su anhelo. A mí, una de las cosas que me impresiona de nuestra madre fundadora es el amor esponsal. Ella, dicen, la hermana Dilia Barrios ya murió, que ella es la historiadora de nuestra congregación. Gracias a ella tenemos recopilada mucha información de nuestra madre. Y tiene esa información también usted en la cabeza, porque tiene una forma de narrar la hermanita. Es que, ¿quién no ama a nuestra madre, no? Es impresionante verla, como ella decía, que es muy poco santos al tiempo de ella. Sobre todo mujeres podían ver a Jesús como esposo de mi alma. Son muy pocos los santos que lo ven así, con ese amor esponsal. Nuestra madre María era una loca enamorada por Jesús de Eucaristía. Era impresionante. Su amor, una locura, una pasión, era el sagrario. De hecho, decía, donde hay un sagrario hay vida, hay esperanza. Que falte todo menos un sagrario, decía ella. Muy bien. Bueno, hermanita, ustedes están en la calle. Y en la calle se busca la manera de pescar. Usted, aprovechando estos micrófonos y los breves segundos que nos quedan para ir al informativo de Radio Vaticano, aprovechar la oportunidad de por qué ser Agustina en estos tiempos, seguir los caminos y las huellas de santidad que ha dejado la primera beata venezolana, y sobre todo, imitar a Jesús en este tiempo. Sí, la situación actual de nuestro país, pues, nuestra congregación, Dios le da la gracia de abrirse a muchas cosas, ¿no? Con esto digo porque nosotras trabajamos mucho lo que es la olla solidaria en casi todos nuestros estados, ¿no? Le damos de comer a los pobres. Una de las obras más grandes que tenemos ahorita es los teques, que es la Casa Central y la Casa de Formación. Ahí tenemos, damos como mil quinientos ayunos, desayunos, almuerzos diarios, bolsas de comida, y la gente se pregunta, ¿y de dónde sacan ustedes? Las hermanas son ricas, ¿no? Nuestra Madre María San José nos dio una clave. ¿Cuál era? Confiar en la divina providencia. Confiar en la divina providencia. Hermana, ¿cómo tiene usted la divina providencia? ¿Qué es la divina providencia? Confiar de que Dios nos va a dar todo. Sí, señora. Y así, eso ha permitido, el testimonio de nuestra hermana ha permitido de que muchas jóvenes, oye, que están haciendo estas hermanas en esta situación, con tanta pandemia, tanto sufrimiento, nunca dejamos de atender a los pobres, aunque el nivel de contagio estuviese muy grande, porque era más grande la necesidad de las personas muertas de hambre, que decía la Madre General, ¿cómo cerrar las puertas a un pueblo que te grita, tengo hambre? Sí, señora. Y a medida, a pesar de todo eso, no dejamos de ayudar, ¿sí? Y eso ha permitido el aumento de vocaciones. Gracias a Dios no nos podemos quejar. Ahorita tenemos como 40 jóvenes en formación, aspirantes, postulantes, novicias. Ahorita el 31 de mayo profesan cuatro novicias, dos, una es de Cúcuta, precisamente porque tenemos casa allá, y las otras sí son venezolanas. Entonces, tenemos vocaciones. Gloria a Dios, claro que sí. Hay una profecía de nuestra Madre María de San José que dice que veremos desde el cielo, verán y veremos del cielo ver los bancos llenos en vocaciones. Amén, amén. Y hasta el momento de esa profecía se está cumpliendo en nosotras. No nos podemos quejar por vocaciones. O sea que una muchacha, una joven que quiera ser Agustina, tiene que ser una confiada y enamorada loca de la providencia de Dios. De la providencia de Dios. Si no, no hay garantía de poder perseverar a la hermanita. Y estamos promoviendo, pues precisamente ahorita el 22, 20, 22 de mayo, hay una convivencia vocacional en los teques con los jóvenes que se quieran animar. Pues primero a conocer, hacer el discernimiento, ¿no? Porque no queremos tener, ay, si llenarnos por no más llenar. No, ellas llevan un proceso, un seguimiento. Hay un equipo de formación que están, hay como cuatro o cinco hermanas en ese equipo, pues ayudando. Si no es para ser Agustina, pues le ayudamos para otro carisma. Muy bien, muy bien. No hay que ser egoístas y abiertos a la vida. Y la hermana que la acompaña, oye, no dijimos el nombre suyo. La hermana Agni. La hermana Agni. Y la hermana que la acompaña, que están haciendo este apostolado de visita, es la hermana... Érica. La hermana Érica. Dice que es un poco temerosa con los medios, pero eso también es un apostolado. Hermana Agni, hermana Érica, muchísimas gracias por haber venido a la cuarta emisión. No, mentira. Esta es la primera emisora católica del Táchira que tenemos y la mejor emisora que tenemos aquí en nuestra región táchirense. Entonces, mañana nos vamos para Palmira, en la parroquia San Agatón, a celebrar a las cinco de la tarde esta Eucaristía de los 27 años de la beatificación de la Madre María de San José, nuestra primera beata. Estaremos allá participando también, viviendo esta experiencia de fe, porque hay que celebrar la santidad. La santidad se celebra con la Eucaristía también. Hermana Agni, hermana Érica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Dios se los pague. Bueno, bienvenidas ustedes. Y por los momentos nosotros nos vamos con el informativo de Radio Vaticano y Vatican News. Después de este informativo ya viene Mariel Angola, porque vamos a jugar quién quiere ser discípulo. En este momento nos conectamos con Sebastián y el Padre Joan Pacheco en la voz de esta narración del informativo de la Iglesia Católica Universal. Con todos los santos y Dios en el cielo, eres digno ejemplo, vivirás por siempre, serás nuestra guía infinitamente. Gracias.